Luego de que el día viernes se diera el sorteo del mundial de Rusia 2018 donde bien sabemos que nuestro país Perú estará presente en dicha justa mundialista Pues el día de hoy nos tocará analizar a cada rival que nos tocará en el país europeo Y pues como bien saben nos tocará uno de los mejores equipos de la actualidad Francia También nos tocará una dura Dinamarca que viene de golear 5 a 1 Irlanda en Dublín Nada más y nada menos que en la casa irlandesa Y Australia que viene de eliminar Honduras en el repechaje también Dato curioso, 3 de los 4 equipos en el grupo C el cual nos va a tocar 3 vienen de la repesca como lo son Dinamarca, bien dicho antes contra Irlanda con el país británico Luego también Australia frente a Honduras también en el repechaje Y Perú con Nueva Zelanda, como bien sabemos acá en Lima se definió todo Y terminó en la clasificación del víctor Así que bueno, sin nada más que decir comencemos con el análisis Ahora nos tocará analizar al equipo con el que debutará la blanquirroja el día 16 de junio del 2018 Bueno, Dinamarca La selección que tuvo su generación dorada en los 90's Recuerden ganando la Eurocopa del 92 Llegando a cuartos de final en Francia 98 La verdad una selección a tomar en cuenta Quizás no vive una de sus mejores actualidades Mejor dicho, no tiene un buen presente actualmente Aunque se podría decir que ha mejorado un poco Lo dio a notar Lo denotó mejor dicho En la repesca frente a Irlanda Donde bueno, parecía que iba a ser un equipo deslucido Con poco que mostrar en esta eliminatoria En la pasada eliminatoria para este mundial Pero terminó luciendo otro juego Dio otras expectativas a su gente Con un 5-1, un hat-trick de Christian Eriksen En el volante del Tottenham Hotspur Dio mucho de qué hablar este jugador Y todo su equipo Por lo cual va a ser una piedra en el zapato para Perú Y así como por ejemplo Lo fue Nueva Zelanda en la ida Lo fue Colombia antes de llegar al repechaje Sin duda Va a ser muy difícil de ganar Pero yo creo que si Perú tiene la tranquilidad Que ha tenido en casi toda la eliminatoria Lo demostró contra Paraguay por ejemplo En algunos destellos contra Brasil Contra Uruguay Con Venezuela para remontarle el partido Con Ecuador, con Bolivia Pequeños estellos también contra Argentina En la bombonera O sea que si tiene cabeza fría Si es criterioso, inteligente Como lo dijo Juan Carlos Oblitas en el 97 Puede sacarle un buen partido Y para mí Sería un 2-0 a favor de Perú Si es que llega a ganar Que equipo nos ha tocado en este grupo Así es Francia Uno de los candidatos al título En esta copa del mundo Junto a la poderosa Alemania Actual campeona del mundo Vale decirlo Brasil Que se ha renovado De manera excelta Con un Neymar Gabriel Jesús Coutinho Paulinho Y compañía Inspirados Con una eliminatoria Casi perfecta Si no hubiera empezado algo mal Podría ser perfecta Si es que lo hubiera empezado mejor Pero aún así Renació de sus cenizas Como el ave fénix Y ahora es La potencia que es actualmente Ha vuelto a ser lo que había antes Pero Regresando al tema La selección blue Va a ser Va a ser la favorita Para este partido Y no solo para Para este Para este encuentro Sino también con Dinamarca Con Australia Mejor dicho Va a ser la favorita Para llevarse el grupo Para ser el líder Y eso Perú Lo sabe muy bien Por lo cual Tiene que No salir a conformarse Con un empate O quizás Puede que sea con un empate Pero no con una derrota Si es posible Si es que perdemos Tendría que ser por un gol No tendría que ser una goleada Porque si no Estaríamos hablando De problemas internos Pero si es un empate Yo creo que estaría bien Una victoria sería espectacular Pero siendo realistas No dudo mucho que pase Así que Mbappé Griezmann Y compañía Van a ser muy difíciles Para Rodríguez Ramos Araujo Quizás si es que Llega a jugar En Rusia Así que Para este partido Yo opino que Perú Si es que juega bien Tiene tranquilidad Recuerda Como le fue En los últimos partidos Yo creo que podría hacerlo bien Así que Podríamos empatar 1 a 1 O 0 a 0 Y si llegamos a perder Pues que sea un 2 a 1 Al menos empezaremos ganando Ojalá que pase así Y ya para cerrar El análisis Y la serie Que le tocará A Perú Hablemos de Australia Otro equipo que también pasó Por la repesca Así como De nuestro equipo Perú en este caso Dinamarca Ahora también Australia Le ganó a Honduras En dicha instancia De las clasificatorias Y pues Que hay en este equipo De especial Pues Tiene figuras Como Tim Cahill Un veterano Quizás su último mundial Ya Miles Jedinak Que se consagró Con un hat trick En la vuelta Del repechaje También va a ser Un jugador A tener en cuenta Y a estudiar Como dicho Pero este Ya no es un rival Tan complicado Como los otros dos Como Francia Como Dinamarca Quizás este Es un poco Más sencillo Por así decirlo Está dentro De las limitaciones De Perú Entre comillas Así que yo creo Que podría ser Un 3 a 1 O 3 a 0 Si es que se nos da Y bueno Me despido Ya con esto Acabo el análisis Adiós